La Suiza Centroamericana, por ser tan linda Costa Rica la llama, la Suiza Centroamericana. Creo que con el Grupo Sorbo tengo muchísimas historias y anécdotas, pero una de las que más atesoro en este momento fue bastante reciente, fue el año pasado cuando celebramos el 40 aniversario acá en nuestra comunidad en San Ramón. Y creo que fue como bastante impactante, emocionante, tener la oportunidad como integrante actual de ver a los fundadores del Grupo Bailar, a las primeras personas que crearon el Grupo Sorbo, luego bailó otra generación intermedia y luego bailamos nosotros, que somos los bailarines actuales. Y ver bailar tantas personas y realmente visualizar la gran cantidad de generaciones y de personas que han pasado por este grupo y de esta manera entender cómo el grupo ha tenido un impacto no solo en San Ramón o en la universidad, sino también en la vida de tantísimas personas. La proyección que ha tenido el Grupo Sorbo hacia la comunidad ha sido muy grande. Nosotros abarcamos todo lo que es Occidente y también todo lo que es el país y también hemos tenido proyección internacional. Me siento muy orgullosa de este grupo porque nunca me imaginé llegar a ser la directora del grupo y también haber alcanzado tantos logros para Sorbo. Creo que lo que más disfruto de estar en Sorbo es ver lo unidos que somos y el impacto que ha tenido Sorbo en todas las personas y los estudiantes que forman parte del grupo. Bueno, pues yo creo que el Grupo Sorbo definitivamente me ha hecho una mejor persona. Yo diría que por tres razones. Primero, me ha permitido conocer, rescatar mis tradiciones, el arraigo cultural que antes desconocía. Luego, me ha permitido llevar un poquito de Costa Rica a muchísimos lugares fuera de nuestras fronteras, pero también dentro, en las poblaciones vulnerables, conocer cuáles son las necesidades que estas poblaciones tienen y poder llevarles un poquito de cultura. Y finalmente, soy educador. Entonces, creo que estar en el grupo me ha permitido desarrollar habilidades y destrezas y además conocimientos que puedo aplicar dentro de mis lecciones y compartir con mis estudiantes. Gracias por ver el video.